La mejor forma de entrar al mundo de la repostería es con un verdadero maestro. Esta vez a la pastelería la hacemos simple. En su nueva serie, Osvaldo Gross preparó recetas ideales para principiantes. Así que prepara tu horno y deja volar tu imaginación. Una serie apta para todos los pasteleros. Horneados por Gross, estreno de lunes a viernes a las 20.30 en El Gourmet, tu canal de cocina. Tu mejor día es un día a lactear. LACTEAR, EL MEJOR QESO ARGENTINO NO! LACTEAR, EL MEJOR QESO ARGENTINO ¡Suscríbete al canal! Protagonizada por Eduardo Noriega, El joven Montalbano, continúan los estrenos de la exitosa serie. El nuevo cine europeo llega con la película del mes, Marina, y adaptaciones de clásicos en el ciclo Libros para Ver. Cine y series que no encontrarás en otro lugar. Europa, Europa, Nueva Generación. La Municipalidad de Morteros te invita para este sábado 9 de julio a los festejos por el Bicentenario de la Independencia Argentina en el Parque Mariano Alvarado, a partir de las 10 y 30 horas. Soy de Tucumán, adentro, sendero. Disfrutaremos de diversas actividades durante la Jornada Patria. 10 y 30, acto protocolar con participación de colegios secundarios. 12 horas, destrezas y demostraciones a cargo de agrupaciones gauchas. 15 horas, espectáculos folclóricos. Habrá servicios de buffet durante todo el día. Participarán microemprendedores y artesanos. Además, te proponemos vestir el frente de tu casa de celeste y blanco para celebrar el cumpleaños de nuestra independencia. ¡Sumate! En caso de mal tiempo, las actividades se desarrollarán en Sociedad Italiana. ¡Suscríbete al canal! 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 para presentarles su nuevo programa ese que ustedes ven todas las semanas ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo en realidad soy la mascota de este programa y ese gordo que ustedes ven es el que conduce pero ¿De cocina? No sabe nada Ahora yo me tengo que hacer el tonto porque aunque no lo crea él es el que me muere Bueno aquí estoy sentado Yo pide unos programas de la temporada pasada de sabores y este gordo no sabe hacer nada está todo el día cantando rock and roll se hace el rockero y al final lo que hace es comer comer, comer, comer comer, comer cojo, saco yo la verdad a este tipo no hay monobanca hola hola ¿qué tal? 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 no sabés hacer estas cosas ¿qué tal? tranquilo callate un poco ¿qué querés presentar vos? el otro programa el de los sándwiches ¿no te podrías dar el verbo con algo más? ¿la gente sabe que es salir de vos y no con vos? eh, puede ser, puede ser yo no digo que no sea así pero bueno yo soy la parte seria del programa oh, lo que pasa es que a mí la gente me maquilla y tengo mi verbo de camerín ¿y vos te viste al espejo? ¿cómo que no me vi al espejo? me veo siempre en sabores, canal 50, canal 2 en HD ¿esto es en HD? sí bueno, fíjense ahí ahí se me rompió ¿por qué me pegó mi dueño? callate, no digas esa cosa ¿por qué no presentás sabores y así arrancamos? bueno señoras y señores con ustedes ¡Sabores! ahí se ve, Marcelo para la derecha, para la derecha ¿se ve? te pasaste, te pasaste no, te pasaste, volvé, volvé ahí se ve bueno ¿se acuerdan? no teníamos que hacer eso con la antena ahora con la cooperativa, ¿no? estas caminatas me matan ¿cómo les va? muy buenos días a todos esto es Sabores tercera temporada ¿cómo les va? estoy acá en el premio de la cooperativa en la televisora con las todas las parabólicas porque nos ven de todos lados por ejemplo, esa es la que nos ve de USA yo acá tengo que hablar en inglés voy para allá y vamos directo allá tengo Italia, Francia también nos ven en Camerún cuando se me quema un poco ¿cómo les va? ¿bien? bueno hoy agarro y estaba pensando digo le voy a hacer porque hoy nos ve el que edita todo Juanchi y me dijo a mí me gustan los sándwiches a mí me gustan los sándwiches quiero comer sándwiches bueno, está bien te voy a hacer sándwiches pero te voy a hacer un sándwich bastante especial con todo lo que tenemos en casa como siempre a partir de 3, 4 programas empiezo a hacer otras cosas por ahora les voy diciendo estas exquisiteces con nada con poco ¿sí? bueno, hoy voy a hacer un sándwich de pollo pero voy a tener mayonesa casera va a tener unas unas verduras mediterráneas ¿sí? todas grilladas va a tener chido de panceta va a tener queso va a tener verdura fresca va a tener semilla va a tener de todo ¿sí? como siempre yo cuando vengo y grabo afuera esto lo tengo de hace un rato porque siempre el viento me fue una mala pasada pero ya lo tengo calentándose y bueno vamos a arrancar a cocinar vamos a ver con un camisito que estoy lindo y feliz bueno, arrancamos a cocinar tengo calentando como siempre y vamos primero lo primero que vamos a hacer el pollito porque lo quiero bien doradito entonces lo primero que voy a poner yo en este caso tengo una plancha una grilla grande y voy a hacer todo acá esto es lo que va a tener este sándwich que todos los productos van a pasar menos la fruta las verduras que les dije cruda en este caso voy a tener unas hojas de rúcula lo demás va a pasar todo por acá va a ser bien caliente y va a estar buenísimo vamos con hoy lo hago con muslo hoy lo hago con muslo de pollo tengo acá el huesito mirá, esto se deshueza pronto ¿saben lo que debe ser? ya se la voy a complicar un poco más vamos a hacer les voy a enseñar a deshuesar un pollo con la mano sin cuchillo eso ya está prometido acá, fijate con la mano sin cuchillo se lo voy a prometer se lo voy a hacer porque no solo soy una cara bonita el tratamiento se hace esas cosas bueno, acá abro un poquito abro una y voy por la segunda este sándwich que le estoy haciendo ustedes en su casa lo van a poder hacer porque van a ver que todos los productos que tienen acá lo tienen en su casa y como siempre digo la comida entra por los ojos y está bueno cambiar un poquito porque esto acá podría ser tranquilamente un bife en la plancha de pollo con una ensalada de cebolla y tomate y yo que le hago otra cosa bueno acá está la segunda miren ahí está listo esto chorrito de aceite acuérdense que lo voy a poner de la parte de abajo de la parte de la piel y eso ya tiene su grasita entonces es nomás como para que no se me pegue ahora un poquito vámonos más vamos una, dos ahí le pongo del lado arriba un poquito de sal semillas siempre semillas usen siempre yo pongo acá un mix de sésamo mix de sésamo y no vamos a poner en el pan la mostaza si no se la vamos a poner al pollo de los dos lados vamos a hacer lo mismo bueno ahora obviamente primero de ese lado bueno voy con lo primero busco un trapito y limpio porque estoy usando el pollo limpio cuchillo voy con lo siguiente lo siguiente que es grillar las verduras voy a grillar cebolla voy a picar una que no se pica tampoco fíjense yo la quiero grande ¿por qué? porque se van a ir desarmando ahí yo tengo una espátula entonces la corto mirá tac tac ¿por qué empiezo primero por la cebolla? de estos tres productos ¿qué es lo más duro? la cebolla entonces es lo que más demora ahora sí de aquel lado voy un poquito de aceite y voy primero con la cebolla primero con la cebolla vamos con un tomate lo corto miren lo corto en ocho así como viene como viene y voy con una berenjena la berenjena la quieren con piel no hay ningún drama la quieren sin piel porque no le gusta tampoco hay drama yo le voy a hacer le voy a sacar la piel por el simple hecho que quiero que se haga más rápido las semillas y con esto ya me voy retirando al primer corte las semillas de la de la berenjena cuando se cocinan se vuelven picantes entonces tengan ojo con lo que le van a poner y se lo dice un pimentero viejo tiro con eso estoy bien con eso estoy bien a ver espátula para esto prefiero una espátula este no tiene no hay drama ahí tranqui le pongo bueno acá tengo yo un mix de sal y pimienta le pongo así bien ahí y voy a esperar que se vaya quemando solita se vaya dorando y ahí le voy a ir dando vuelta de a poco le vamos a ir poniendo cosas pero todo después de la pausa ya volvemos con lo que le van a poner La confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas, en blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La confianza, Boulevard 25 de Mayo 163, teléfono 402-515. La confianza de morteros, pensada para vos. Mi nombre es Jorge López. Mi familia está formada por mi señora y cuatro hijos. Tenemos piso de tierra, humedad, barro, esas cosas. Le cambiamos mucho la cara a la casa. Se puso piso, se rebocó, se pintó, gracias al plan, al plan Vida Digna. Del barro, del polvillo, al piso, las paredes rebocadas, todo eso. Da gusto levantarse, hasta descalzo. 9.500 créditos accesibles otorgados para construir un baño o una habitación. Plan Vida Digna. Familia Feliz. Se propuso, se hizo. Córdoba entre todos. Carnicería del Centro. Carne de ternera, chunas frescas y embutidos. Productos de almacén y bebidas. Carnicería del Centro. Es calidad, higiene y buena atención. Marconi 213. Teléfono 403330. Morteros. 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 Hemos vuelto y mirá, mirá como empiezo A quemar todo, acá, tranquilito Estoy al aire libre, se me puede caer algo, no se preocupen A ustedes también se les va a caer Si no se les caen, vengan acá, reemplácenme Mirá, acá, yo con la espátula, empiezo a romper, ¿eh? Empiezo a romper todo, tranqui ¿Vemos cómo está esto? Mirá Mirá el dorado que tiene ese pollo ¿Se acuerdan? Acá hacemos exactamente lo mismo Mix Un poquito de sal, no mucho, porque ya le pusimos de otro lado Y la mostacita Ustedes están viendo que le pongo bastante mostaza, lo que pasa es que también va a quedar mucho en la plancha Entonces por eso le pongo bastante Bueno Tengo las verduras que se están grillando Esto a cada rato ustedes me van a ver que voy a venir y voy a remover Porque si no se quema más rápido de la cuenta Y más con este fuego está bueno Bueno, esta grilla cuando calienta ya Ahí voy, ahí voy Tengo las verduras Tengo y voy a seguir haciendo cosas Entonces agarro De un costado Honguitos No los puse ahí porque estos los quiero más enteritos Entonces Un par de honguitos, no mucho Ahí Ya hay grasa, ya hay materia grasa Entonces no le ponemos más nada Damos a un rincón Acá pegadito Le vamos dando No le pongamos sal ¿Por qué? El hongo tiene muchísima agua Si vos le pones sal, la sal deshidrata Entonces se van a chicharrar todos Los dejamos que se doren bien de los lados ¿Está bien? ¿Les gustó la idea? Bueno, ahí Me queda un espacio ¿Qué hago? Me encanta a mí la panceta Me encanta hacerla chip Entonces le cortamos Vamos a cortar Unas lonjas Sí, unas lonjas de De una panceta que yo tenía en casa Porque dije, cuando dije ¿Qué les hago de comer a los chicos? Porque me encanta tratarlos bien Me encantan Tengo que reconocerlo Ellos son mis amigos Me bancan, me cuidan Entonces yo Les retribuyo Hay unas internas acá Pero no pasa nada Vamos con uno más Vamos con uno más Tranqui Ahí estoy bien No me importa Que queden rectas Porque después las voy a ir partiendo Ahí tengo, mirá ¿Vos pensás que todo esto Va a ir todo En el medio de dos panes? Lo partimos y lo comemos ¿Qué voy a hacer? Ahora tengo que ponerle mayonesa Bueno, una vez Hagamos la casera ¿Sí? Hagamos casera la mayonesa ¿Con qué producto? Con huevo Limoncito Aceite y sal Y pimienta si les gusta Como siempre, ¿no? Así que vamos a ir con esto Mirá, yo por acá traje Traje un rallador Un batidor Me están cayendo las cosas Y voy a ir Acá tengo Bueno Si ustedes, por ejemplo Tienen un mixer Y ustedes quieren agarrar Y quieren tirar el huevo entero Lo tiran entero Al ir tan rápido A tantas revoluciones Le va a hacer una mayonesa Hasta más liviana Yo en este caso Lo voy a hacer solamente Con la yema Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Parto Tiro la yema En algún recipiente Ojo, ¿eh? Que la vamos a usar, ¿eh? Usamos todo Acá Va Voy con otro Vamos con dos La clara Mi mamá, la clara En un lado Y el polvillo en el otro Bueno Para la mayonesa Necesitamos tiempo Pensar en cosas Y si es con la mano Batir, batir, batir Yo voy a empezar a batir Miren Partí y empiezo Estoy batiendo Acá batí un poquito Mientras bato ¿Qué hago? Siempre Empezamos a batir Y chorrito de aceite Como esto me da tiempo Me da tiempo a mí Porque van a ver Que tengo que hacer un ratito largo Mientras voy mirando ahí Voy tirando Y por menos que no se corte Le voy dando despacito ¿Le gustó la presentación De otro día? ¿Lo saludó? Sí, estuvo buena, ¿eh? Tenemos más saludos La verdad que bueno Que digamos La gente me llama Los famosos me llaman Y yo Les tengo que retribuir Pero también les pido Virabén me encontró Durmiendo justo Y bueno Y él también me le dice igual Porque no quieren ser Menos que uno Bueno Acá estamos Mirad A poquito Una vez Que vos empezaste a batir Y no se te cortó Siempre va a ser Más difícil que se corte ¿Cómo se puede cortar? Si vos tenés El huevo En la heladera Lo tenés frío Lo tirás Bueno Al cambio de temperatura Eso lo puede cortar Es una de las causas Que puede cortar La otra es dejar de batir Cuando apenas empezás a batir Que le das un minuto Un minuto y medio Al huevo solo ¿Sí? Ahí Vos cortaste Te fuiste a hacer algo Volviste Y después le da el aceite Y se te va a cortar La idea de esto es Batir, batir ¿Ves? Yo ahora Mirá Yo ya le tiré Le tiré Los primeros chorritos de aceite Y ya está Ya está batida Esta es la parte En donde empieza a quedar Cada vez más dura Vos vas a ver Que batís, batís, batís Cada vez más dura, más dura Y te duele Te duele el brazo Bueno Eso es porque le falta El medio ácido ¿Qué se lo vamos a dar? Con limón ¿No tenés limón? ¿Lo querés hacer con vinagre? Lo podés hacer con vinagre también Bueno Semana que viene Ya nos llamaron Nos llamaron de una casa Nos dijeron Vení Haceme algo Está bien Que vamos a ir Le tenemos que dar a comer a él Pero vamos a ir a un lugar Ya van a ver Un patio muy lindo De un amigo mío Yo ahora que ya batí Y ya no se corta Puedo ir De a poquito Removiendo acá Esto se tiene que cocinar bien No quiero que esté crocante Nada Quiero que esté bien cocido todo Más que todo la cebolla Porque en un sándwich La cebolla es muy dura Si no es con ketchup No va Ahí está Eso lo tengo Acá viene bien Sigo Bato Una vez que batí acá Ahora sí le puedo poner Bueno, yo lo voy a hacer Con una mayonesa con sal de pimienta Tiro sal de pimienta Vuelvo a batir Y ahora que me queda por hacer La parte del ácido Limón Partimos limón Con la mano Con la mano hacemos como Si fuera Un colador ¿Por qué? Porque nos queda en la semilla Entonces ahí sí Yo no me preocupo Porque no se me va a cortar más Salud Marco Mirá Ahora Se empieza A ablandar A ablandar A ablandar Que voy a decir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No le pasa nada Ahí está Ahora sí Mirá Ahí tenés Ahí tenés Una mayonecita Cacerita Y bueno Tengo la mayonesa Se me están haciendo los chips Se me están haciendo los hongos Se me está haciendo la verdura Se me está haciendo el pollo Se me está haciendo tarde Para irme al corte Ya volvimos Perdido no uso el reloj La rumba bardera Ya toma color Con lo descargado Fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá pedir Esta noche iré hasta el fin Con el reloj 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 Al agua De un mundo liberado Al placer De un mambo marginal Al rincón De un pueblo desviado La mejor forma de entrar al mundo de la repostería Es con un verdadero maestro Esta vez a la pastelería la hacemos simple En su nueva serie Osvaldo Gross preparó recetas ideales para principiantes Así que prepara tu horno Y deja volar tu imaginación Una serie apta Para todos los pasteleros Horneados por Gross Estreno De lunes a viernes a las 20.30 En El Gourmet Tu canal de cocina Elegí La ilusión De los tres anillos De Tiro Federal 2016 Y llévate más premios La ilusión Reparte automóviles Motos Televisores LEV Y mucho más dinero en efectivo Todos los meses 70.000 pesos Pueden ser tuyos Y 24 premios más De abril a diciembre En julio Puedes llevarte un Renault Clio Con el sorteo especial Pago de contado Y 19 premios más de dinero en efectivo Donde participan todos Y en el gran evento final Sortearemos Una Renault Duster Un Toyota Etios Y un Clio Más dinero en efectivo Motos y Televisores LEV Con la ilusión de los tres anillos 2016 Vas a ganar Consultas Al 03562-4030-55 O con los promotores de venta Vuelve el folclore a Tiro Federal Gran Peña del Bicentenario Actúan Darío Tevez de Santiago del Estero Denis Pineda de San Francisco Pachamama Pachamama Descendencia Y la Escuela de Danzas De Jorge Newbery Este viernes 8 de julio El escenario más tradicional Del folclore regional Vuelve a brillar Servicio de buffet Comidas típicas Entrada general 50 pesos Anticipadas 40 Viernes 8 de julio Desde las 21 a 30 horas Peña del Bicentenario En Tiro Federal Te esperamos En julio Pásala bien En Filmar Arms Pásala bien Conociendo la vida De un artista extraordinario Pásala bien Escuchando La perfección Pásala bien Siguiendo el ritmo Pásala bien Dejándote atrapar Por historias únicas Porque en julio Pasarla bien Es el plan En Filmar Arms El arte del entretenimiento Arturo Díaz Tornejo Productor Asesor de Seguro Coberturas agropecuarias Automotores Comercios E industrias También coberturas Para personas Y hogares Arturo Díaz Cornejo Productor Asesor de Seguros Celebrando 10 años Junto a sus clientes Oficina Comercial Italia 914 Teléfono 40 25 19 Morteros En julio Más Chic Embellece tu vida Decora con flores Anika Kundo Te enseña todas las técnicas Para hacer arreglos increíbles No te la puedes perder Nuestro experto en ambientación Ramiro Arzuaga Piensa en grande Y ahora Viste tu fiesta Una noche única Sigue en los capítulos Estreno de las series Que ya te atraparon Medium Y 90210 Será increíble Todo en belleza Bienestar Y moda Wow En julio Más Chic Tu estilo de vida Ahora Agronorte SRL Es John Deere En Morteros Córdoba Te esperamos En ruta 1 Kilómetro 11 y medio Visitanos Y viví la experiencia John Deere Más información En www.agronorte.com.ar Sueño Celeste 2016 De Mutual 9 de julio De Morteros La promoción líder En dinero en efectivo 13 millones 500 mil Pesos en premios Participe Obsequio mayor 2 millones 500 mil pesos Obtenga su adhesión Y súmese a este sueño Consulte a promotores Autorizados O al teléfono 03562 40 44 55 La Mutual Del 9 Is más Y le da más Siempre más Y le da más Y le da más Va bajando el sol y acá estamos a la hora de una buena merienda con un buen sanguchito. Yo había bajado porque me quemaba, me quemaba, me quemaba y ahora en lo último que tengo para hacer, lo pongo al máximo y mirá, esto ya casi está, mirá, eso ahí que vos ves todo doradito, quemadito, eso es la mostaza. ¿Qué es lo que hago? Un quesito cheddar que a mí me gusta, vos no querés cheddar, usá el que vos quieras, usá muzarela, cremoso, el que vos quieras, no querés queso, no pongas o si no, si vos querés un queso duro, un pate graso, un fontina o algo de eso, lo cortás y lo dejás acá, eso está bueno que no se cocine, va a quedar mejor. Yo mirá, acá se acuerdan que tenía dos claras que usé, bueno, como esto ya casi está, acá, 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 mirá, esto es simplemente porque no estamos en tiempo de arrochar, mirá, ahí está, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien, ahí está, mirá, ahí está, ahí está. Bueno, acá tengo los chips, voy a empezar a retirar algunas cosas, voy a empezar a retirar, mirá, vamos primero con los honguitos, mirá los honguitos, bien doraditos, esto no le puse sal, ¿se acuerdan? No le puse nada, pero mirá, bien doraditos están. Los chips de panceta, mirá cómo se están haciendo los chips, como yo los corté con el cuchillo, algunos hicieron más, otros menos, los vamos a dejar un ratito. Ahí tengo esto, tengo una rúcula baby, como para usar algo, algo de verde, algo de hojas. Tengo unos tomatitos cherry, que estos tomatitos, como para darle más frescura, porque yo el tomate que puse ahí está todo cocido, mirá, lo corto, lo corto en rodajitas. Vamos a cortar, creo que ahí va a haber uno más. Busco acá, que tengo, mirá, los pongo acá, le pongo un poquito de sal y pimienta, un poquito de aceite, y mirá, tengo acá un poquito de mostaza que me sobró, mirá ahí, lo acomodo, lo acomodo, voy. Esto acá, si lo quieren hacer completito como yo, lo hacen, si no, lo que no les va gustando, lo van retirando. Bueno, mirá, acá está. Ahí voy teniendo. Tomatitos cherry con aceite, sal, pimienta y mostaza. Voy con los chips. ¿Vieron que lo hice todo en el mismo fuego? Todo mirá cómo va quedando. Mirá, es el color que yo quiero, ¿ves? Quemadito así, mirá. ¿Ves? Con el huevo se terminó de cocinar y amalgamar todo. Este sabor está buenísimo. Está buenísimo. Yo se lo recomiendo. Acá voy teniendo todo, voy guardando todo como puedo. Esto ya estaría. Y acá tengo. El cheddar no se va a derretir como la buzarela, no se va a derretir como el cremoso, que el cremoso más. Siempre va a quedar. Este es el famoso de la hamburguesería. ¿La hamburguesería de esa cadena? Bueno, no puedo decir porque no publicita con nosotros. Ahí está. Apago. Y ya me han listo para el emplatado. Generalmente los sanguchitos son de dos, ¿sí? Generalmente. Entonces nosotros lo vamos a hacer de dos. Lo que yo voy a hacer, mirá. No lo abro. Entonces yo lo que puedo hacer es le voy metiendo, metiendo. Entonces de un lado nunca se va a salir. Y lo agarrás del otro lado, lo comés así y le das perfecto. Miren acá. Esto se llama miserable en la cocina. ¿Por qué? Porque no deja rastros, porque no deja nada, ¿sí? Esta espátula, que me lo regaló mi suegro, bien de hombre, le voy a poner primero mayonesita. Se va terminando de cocinar, mayonesita casera. Depende de cada uno. Voy, mayonesita. ¿Qué pongo ahí? Le voy a poner entonces, ahora voy a sacar el primero. Esto es un sándwich así. ¿Vieron, eh? Pam, pam. Listo, así, al toque. ¿Se acuerdan que les dije de un lado entonces por qué? Porque yo ahora empiezo a hacer así. Voy, voy poniendo. Voy poniendo. Ahí. ¿Puse? ¿Qué le pongo? Vamos con los tomatitos. Todo siempre que vaya tocando el fondo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quiero que se caiga. Acá, chips. Uno. Dos chips. Algunos honguitos. ¿Ven con los honguitos? Y bueno, le tengo que dar un poco de verde. Le doy. Mirá, mirá. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Es terrible esto acá, ¿sí? Acá le vuelvo a poner un poquito más de tomatito como para que se vaya viendo todo el color. Entonces, ¿en su casa qué hacen? Se comen un sanguchito que, ¿qué tenía? Tenía, básicamente tenía pollo, tomate, cebolla, berenjena, no tenía nada raro, pero lo hicimos todo. De una forma, lo cocinamos como para que en tu casa diga, oh, mirá lo que estoy comiendo, ¿eh? Un sanguchito distinto. Bueno, eso es lo que yo quiero que hagan. Un sanguchito distinto. Yo ahora, ¿qué me queda? Me queda todo el revuelto que hice con las verduras. Entonces, abro lo más que puedo, ¿sí? Y entre la carne y la rúcula le meto. Siempre apretando. Siempre apretando. Y no importa que después caiga en el plato. La idea es esa. La idea es que caiga. Ahí está. Miren lo que es ese sanguchito apetitoso. Realmente apetitoso. Que yo espero que lo hagan en su casa porque es muy simple de hacer. Con todo lo que ustedes vieron acá. ¿Qué le puse raro? ¿Cheddar? Le ponen cremoso. ¿Qué le puse raro? Cherry. Le ponen tomatito fresco. ¿Qué le puse raro? Berenjena. No le pongan berenjena. No le gusta. No le pongan berenjena. No quieren hacer esto que hice yo. No lo hagan. Pero la idea era que con pocos productos ustedes hagan un buen sanguchito. Que se coman un buen sanguche con todas cosas calientes. Esa es la idea de hoy. Bien sencillo. Bien fácil. La idea es esa, ¿sí? La idea de esa gente. Que acá coman con lo que hay en su casa. ¿Yo por qué hago esto? Porque voy a mi casa, abro el ladrigo. ¿Qué tengo para cocinar? Y bueno, con esto acá. Lo único que quiero yo es darle una vuelta de rosca a su heladera. Nada más. Espero que les haya gustado. Es bien sencillo. Es un sanguchito que se puede hacer tranquilamente. Yo me voy despidiendo. Hasta el próximo programa. Nos vemos. ¡Suscríbete!